Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Venegas, soy la coordinadora de la licenciatura en danza contemporánea en la Universidad de las Ardes y es un gusto poderles compartir este décimo foro de danza contemporánea que lleva por nombre Retos y Reflexiones en la Enseñanza de la Danza Contemporánea. En este foro tenemos invitados muy importantes, tenemos la participación de la Universidad Nacional de Costa Rica a través de la maestra María Elena Celedón, tenemos a nuestra maestra Naomi Bonilla, que es la directora de la Facultad de Danza de la Universidad de Jalapa. Tenemos dos universidades invitadas también, que es el ISAE de Guadalajara y la Universidad de Sonora, en donde van a compartir una función con nuestros alumnos de la Universidad de las Artes. Dentro de esta cartelera tenemos clases magistrales, funciones abiertas en espacios públicos como el Jardín de las Jacarandas, centros educativos, desde el preescolar hasta el bachillerato. Tendremos también funciones con compañías profesionales y tres mesas de diálogo que sin duda no se pueden perder, porque vienen invitados muy importantes, especialistas en su área, investigadores de la danza contemporánea, creadores con suficiente escena y experiencia, que seguramente harán de estas mesas una riqueza en cuanto a la crítica, la reflexión y la enseñanza de lo que estamos hablando, que es la danza contemporánea. Así mismo, vamos a presentar el examen profesional de nuestra octava generación, que está en puerta con la dirección y la coreografía del maestro Gregorio Trejo, toda una figura dentro de la danza contemporánea en el país. Entonces, los invitamos a que estén atentos a la cartelera, que estará a disposición de todos ustedes y que nuestros eventos son completamente gratuitos. ¡Los esperamos!